¡Amigos! ¿Cómo va todo esto? Aquí de nuevo Nueva actualización para juego para el trainer de The Outer Worlds Con versión 1.0 a versión 1.6413 El trainer dispone de 32 opciones Modo DIOS, salud infinita, salud de compañero infinito De dilatación de tiempo, de táctico Munición infinita, sin recargar, los artículos no disminuyen Durabilidad infinita de equipo Peso cero, modo círculo One hit kill que no falte nunca Multiplicador de daño y multiplicador de defensa Luego tenemos también opciones para super dificultad super nova Como sin hambre, sin sed, sin privación de sueño Guardar en cualquier lugar Puede viajar rápido en cualquier momento Desbloquear todo el contenido bloqueado Creación de personaje Atributos máximo Editar dinero, experiencia infinita Multiplicador de experiencia Reputación máxima Editar puntos, editar puntos de habilidad, de beneficio Editar puntos de compañeros Establecer Importante, establecer velocidad de juego O establecer velocidad de jugador Me gusta Establecer velocidad de movimiento También me gusta Altura del salto O sea que Y saltos infinitos Aquí saltamos una vez Y no podemos más Pusamos alt A ver Vamos para adelante Chaval Bueno Dos Para no caernos bruscamente Bueno Podemos Vamos a probar el movimiento A ver Esto que es Aquí no podemos El super Supersalto El Ostras Venga Bueno Que estamos aquí dando A los saltos Super movimientos Hoy ya estamos en la luna chavales Me he roto la pierna Más Vale Pues nada Para eso tenemos Número uno Modo Dios A ver Igual Bueno Nos da igual Bueno Vamos a ir pasando un poco Vamos a ir un poco Más rápido Aquí hay ranas ¿Qué ha sido esto? Un chute Pero voy a quitar esto Vamos a coger todo ¿Este qué es? O sea Es que me salta aquí Como si Realmente no podría saltar aquí ¿No? A ver Donde se fue La cueva Sí está Pero Los bichos Bueno ¿Qué pasa aquí? Sin pernas Pero vivo ¿Qué crees? ¿Qué crees? Ya lo he currado Chavales A ver A ver ¿Vale? Yo siempre tengo buenas ideas Joder Vamos Chaval Pistolita ¿Qué tenemos? Vamos a activar Lo más rico 5 y 6 ¿Vale? Activamos el 7 Los artículos no se disminuyen ¿Vale? Venga Vamos a activar ya 3, 4 El 8 9 Bueno 1-Hack-Kill Lo vamos a dejar de momento Relación de tiempo Ok Con este truco Y con esta arma Yo creo que Lo demás sobra ¿No? ¿Qué os parece chavales? Lo demás sobra Con una pipa Sin recargar Y tiempo lento Infinito Y yo creo que Lo demás Se puede borrar Directamente A ver ¿Qué pasa amiguito? Supernova Toma Toma caramelo Uno más Venga Vamos a activar One-Hack-Kill Toma por culo A ver ¿Qué tiene? Nosotros podemos coger Todo Vale Tenemos una pipa Más Una perna ¿Qué pasa? Eh Venga Venga Tres Pues claro Que yo Uno Y luego Venga Vamos a ver ¿Qué hay que hacer? Vale Vale ¿Esto qué es? Banco de trabajo Chavales A ver Comparar Expresionar Tareas Reparar Montar No vale Venga Cuídate Vale A ver, a 300 metros salvo Hark Vale Hostia, la verdad que juego Me mola Vale No beber, no comer Todo está a tope El 4 El 6 7 Vamos a lletar Money Experiencia Reputación Los puntos A ver Talentos, personajes, talentos Resumen, a ver Debes de poner aquí un botón Y hacerlo automáticamente Para los tramposos Vale Revertir todo Dejar Aplicar Aceptar Eh, sí que había un botón Eh, jejeje A ver Ventajas, talentos Ventajas Que hay más Ventajas Talentos Talentos Neutral Neutral Vale El diario Y mapa O nada Somos la hostia De los mejores Aquí No hay excusa A ver ¿Qué? ¿Vamos a matar a todos ¿O no? ¿Se puede? Continuar ¿Qué más da? Total A cuchillos Matanza Chavales Todos son malos Todos son malos Todos son malos Alguien más Alguien más en la ciudad No sé por qué Están muertos A ver A ver Vamos subiendo Ya Pues Ah, vale No se puede utilizar En combate Mensaje Pues ya está Chavales Completo El Ventaja De un inventario ¿Por qué ¿Por qué no ponemos Esto? Y esto Ostras Vamos a darle Caña A alguien En toda la cabeza Mira, mira Chavales Lo que voy a hacer Ahora Esto no habéis visto En ningún lado Mira A ver A ver A ver Si encontramos Alguien Hay un cerdo Por aquí Hola amigos A ver A ver Quiero darle un cabezazo A alguien Hay que abrirle la cabeza Con este martillo A ver A ver A ver Amigo 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 Que has dicho Que te gusta más V-Mod Toma V-Mod Bueno amigos Aquí vamos A terminar No hay más Si queréis más Probadlo Recomiendo En la página oficial Lo descargáis Gratis Todo funciona Cualquier Cosita Un mensaje Suscríbete Un like Comparte el vídeo Activa Notificaciones Y nos vemos En el próximo vídeo